Esta cámara captó el momento en que Eduardo Fernando Castillo Pérez se cruzó el semáforo en rojo e impactó con un vehículo sobre el Paseo General Escalón y la intersección con la 75 Avenida Sur en San Salvador, causándole la muerte al instante. Esta es una de las muchas faltas que a diario comete este sector, como conducir en medio de la vía sin respetar el carril, sobrepasar a los vehículos sobre el hombro de la carretera o zona peatonal, transitar a excesiva velocidad, conducir bajo los efectos de ebriedad, entre otras. Castillo Pérez se suma a los 358 motociclistas fallecidos en accidentes viales en lo que va del 2023, cifra que reporta un incremento del 17.8% según el Observatorio Nacional de Seguridad Vial. Mientras que el conductor del vehículo se quedó en la escena, a quien autoridades le realizaron la prueba antidoping dando el resultado de cero grados de alcohol. Estamos a cero, ¿verdad? Cero alcohol. A causa de este percance vial, el tráfico vehicular se vio afectado por varias horas. Conductores buscaron vías alternas por el cierre de la 75 Avenida Sur, con sentido hacia el sector de la zona rosa, mientras que autoridades procesaban la escena. Con imágenes de Carlos Klee, Carla Araniva, Noticiero Hechos.